muy buenas y bienvenidos al canal bueno pues estamos en un nuevo capítulo de world of warcraft y hoy tenemos la ayuda de rafa calzán muy buena rafa si no lo conocéis abajo dejaré en la descripción el enlace de su canal de youtube y bueno vamos a yo voy a entrar al juego pero no sé exactamente qué tengo que hacer para ya está ahora te voy buscando yo estoy aquí yo ya adentro ahora cuando entres te pego una invitación ahora te explico cómo se invita y todo lo que es verdad es que este juego si no si no ha jugado antes es complicado es complicado y más si te metes directamente en el servidor oficial como en el que está ahora que no ha jugado a ningún pirata ni nada es complicado no no yo no jugaba absolutamente nada por eso dios cuando estás dentro ya me avisa y si estoy estoy aquí en dolanar vale pues espérate a ver ahí te he invitado vale me ha invitado y donde veo yo que me ha invitado ah vale no puedo vale con una cuenta starter no puedo invitar a otro personaje pero yo es que si vale 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 pues no lo sé mira cousin yo me llamo capigranada vale capigranada parra del siete y capigranada ¿Todo junto? Sí, barra del 7 Y espacio Capigranada ¿Y eso dónde? En el chat En el chat, dale al intro y te sale el chat para hablar Vale Barra del 7 Y Capigranada Capigranada Pero eso no lleva espacio, ¿no? Porque me parece recordar que los nombres... No, todo junto, el nombre es todo junto No estás en un grupo de estancia Vale, escúchame Darle al mapa que te vea En el directo Y así sé dónde está exactamente, voy a buscar Darle a la M Y ya sé dónde está exactamente Y ya me voy yo a dónde está Vale, dónde tengo que ir yo Vale, espérate ahí que estoy llegando Justo tengo que ir yo ahí Vale, estoy en la posada Sí, estoy yendo para allá Es que yo estaba justamente donde se nacen los elfos Y estaba más atrás Y cosillas que te he visto A ver, es que te he escuchado antes en el directo de antes El tema de lo de la bola de fuego Bola de escarcha Tú te especializas en una... Tienes una especialización Puede ser Mago puede ser escarcha Fuego o arcano Entonces cuando tú te especializas en uno Tienes los ataques de escarcha Fuego o arcano Yo te recomiendo que para la hora de la EVA Pues que la ves En escarcha como lo estás haciendo O directamente hacerlo en arcano Pero arcano lo malo es que gastan muchísimo maná Entonces es preferible escarcha Porque tienes, digamos, más aguante Tu personaje aguanta un poquito más Ah, vale Para luego ya Pero eso se puede cambiar, ¿no? Sí, eso lo puedes cambiar La especialización La puedes cambiar todas las veces que quieras Luego otra cosa que he visto Cuando tiras lo que es El ataque este que los congela en el suelo Sí Si tiras el segundo ataque El instantáneo, la lanza de escarcha Si está congelado el bicho Le pega el mismo daño, ¿vale? Le hace el mismo daño Que si le pegaras con el ataque que tienes que castear Si lo lees, te lo explica claramente lo que hace Que te dice que si está congelado La lanza de escarcha Hace el mismo daño que la bola de escarcha Vale, ya te veo Ah, vale Aquí estás Pues invitar Yo a ti creo que sí Ahora sí Pensadme Copitas, tío Salte por abajo Que estamos haciendo una cosilla Ahora hablamos Y hasta acá es que ha entrado un colega mío al disco Y ya está Pues eso ¿Qué más cosillas que te tengo que explicar de aquí? Dime más dudas que tengas Sobre todo esto Mira Dale a la M Jandrete Y ves que te sale lo que es el mapa, ¿no? Sí Vale Ahora le das clic derecho Y se te aleja un pelín el mapa, ¿vale? Se te ha alejado Y se ve lo que es la parte de la izquierda del mapa Y se te ve tú que estás en la hilita de arriba en Darnassus, ¿no? Sí Vale, si pones ratón encima de Darnassus, ¿vale? Te pone Teldrassil 1 de 20, ¿vale? Sí Vale, pues eso es el nivel que te recomienda el juego Que estés hasta el nivel 20 leveleando en esa zona Si, por ejemplo, pones el ratón en la zona de abajo, ¿vale? Pone costa oscura 10.60, ¿vale? Sí O en el mapa que tú quieras Eso es el nivel que te aconseja el juego Que estés leveleando en esa zona, ¿vale? Vale, vale Que cuando ya, por ejemplo, si eres nivel 21 No te sale rentable estar leveleando en esta zona Porque las misiones ya son de nivel mucho más bajo Entonces no te sale rentable estar en esta zona Vale Vale, más cosillas que te he visto que tenías Dale al escape, ¿vale? Y le das a interfaz ¿A interfaz? Sí Escape, escape e interfaz Como si te fuese a desconectar del juego Sí Dale otra vez al escape Sí Te sale lo que es el menú O dale directamente a la... Ahí, interfaz Vale Interfaz Vale, que es que va con retraso el... Bueno, te lo voy explicando Interfaz Y ahora le coges y le das a interfaz Y te pones barras de acción a la izquierda, ¿vale? Eh... Barras de acción, sí Vale Y Aery te pone barra inferior izquierda, inferior derecha y barra de la derecha Pues las vas poniendo y le das tick a todas Eso es lo que te va a hacer Te va a poner barras para cuando luego tengas un montón de ataques Que tengas espacio para ponerlas, ¿vale? Ah, vale Vale, pones la inferior izquierda, inferior derecha, derecha y derecha 2 Esas son las que tienes que tener, ¿vale? Sí Y ya le coges y le das a aceptar Y ahí ya conforme te vayan saliendo ataques No tienes que estar dándole Como te he visto que le das a lo de la flechita para poner el 1, el 2 Lo dejas siempre en el 1 Y vas poniendo todas las barras, todos los ataques Ah, vale Y lo de barra siempre visible lo marco también entonces, ¿no? Sí, yo lo tengo siempre barra visible también, sí Vale ¿Aquí hay algo más que debas saber? No, ya aquí en interfaz Luego está también que está Si lo que quieres coger es todo lo que tengan los bichos No tienes que estar clicando para la hora de vender las cosas y todo Pues hay una en interfaz que también está despojado automático Que está... A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Que no lo veo No lo veo, no me acuerdo dónde estaba ahí En despojado automático Ah, mira En controles, arriba del todo, ¿vale? Vale, sí, ya lo he visto Y pones despojado automático Le das a click y lo dejas en nada, ¿vale? Entonces tú cuando te acerques a algún bicho Le das un botón derecho y te coge directamente todo lo que tenga en el... En el cuerpo No tienes que estar clicando uno a uno para... Para ir cogiendo Pues ya está Y ya está Y cosa más... Más cosillas yo creo que nada Vamos 20 para acá No sé si has cogido el tío este del vuelo Eh... Sí, alguna vez lo he cogido Vale Pues no sé si podemos volar directamente a Tendrasil Y directamente nos vamos a Ventormen Vale, mira A Darnasus podemos ir Así que dale click a donde pone Darnasus, ¿vale? Que sale un... Sí Un piececito Pues le das ahí y nos lleva volando Y esto directamente nos lleva a Darnasus En Darnasus ahora podemos coger un... Un barquito, ¿vale? Y con el barquito nos coge y nos deja en la ciudad más importante de lo que es la Alianza Nosotros estamos en la Alianza Está la Alianza y la Horda Nosotros en la ciudad más importante de la Alianza es Ventormenta, ¿sabes? Ah, vale Y es la típica... No sé si has visto la película de Warcraft Te parece que la he hecho mañana y en 4 la he hecho otra vez No, sí, sí, la he visto Pues la has visto Pues entonces la ciudad principal donde está en Warcraft Pues es la... Es Ventormenta Y es a la que vamos ahí ahora Vale, y entonces puedo dejar ahí mi estancia, ¿no? Claro, ya dejamos allí la piedra Y cada vez que tiras de piedra va ahí ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ahora dejamos allí la piedra de hogar Y siempre ya salimos allí Entonces ya aquí a Darnasus ya prácticamente no tenemos que venir a nadie Allí hay muchísimas más visiones Y es más... Es una zona más fácil de levelear También te encuentras más gente Porque aquí hay poca gente Entonces para la hora de ayudarte Es más complicado Ahora es que yo me acuerdo Como si saliera de aquí No sé si era por aquí Mira, métete ahí en el... Ah, perfecto Y ahora tenemos que coger el barco ahí abajo Que creo que había un barco A Ventormenta Y otro a la costa... A la costa oscura Así que vamos a ir mirando a ver cuál es uno y cuál es el otro Esta mujer que nos dice ¿Qué hay? La centinela... El barco... Mira, ahí hay un portal directamente Creo que es... Ah, vale Mira, aquí hay Portal, eventualmente no tenemos que coger ni el barco Aquí Y le damos directamente al portal Y llegamos a la ciudad de Ventormenta Pues vamos para allá Lo importante ya te digo es... Sobre todo a la hora de levelear Es saber las misiones de que... De que estés leveando en una zona buena Como ya te he dicho Te das click para atrás hasta el máximo Y vas mirando a ver en la zona que te viene mejor para levelear Yo ya estoy aquí Vale, ahora aquí donde... Aquí estoy detrás tú ya Lo de la piedra Aquí, ven, te vamos a dejarlo ahora mismo Ven Esta ciudad es... Un puto laberinto Ya te lo digo Vente, lo bajo Vamos a bajar Esto es... Mapa, mapa, mapa Y más mapas Ahí va Y salta desde lo alto de la torre Abajo Vente, estoy a tu derecha Sí, sí Hay aquí una cosa que pone seguir Yo le doy a seguir Y te sigo a ti Espérate Voy a entrar Para ti No sé si se me ha pasado ya Y una mascota ¿Y una mascota cuando se consigue? No, pero yo soy cazador Entonces voy con mascotas Ah, vale Que los magos no llevan mascota No, los magos no Los magos luego tendrás tú Lo que es un elemental Los descarcha llevan un elemental de agua Que te hace también Lo de la nova esa que tira en el suelo Y congela en el suelo Pues te la hace el dicho solo Ah, vale Entonces te los congela Aparte de la tuya Tienes la otra También le pega, ¿sabes? El magos es muy versátil Tiene muchas cosas La vez como te he dicho En el partido de liga He ganado 0-13, ¿sabes? Y ni he entrado Ya ves Ha tocado un equipo Y aquí la piedra se dejaba Donde estaba el tabernero Aquí Espera, espera, espera Piensa, piensa, piensa Tabernero aquí de atrás Hablas con estas muchachas Y pones Fijaro, Carl En esta taberna Y hasta ahí está En la ciudad principal Entonces Ahora Le das para atrás al mapa Y miramos a ver El sitio que nos sale Más rentable Para levelear Dios, este mapa es enorme Sí, sí, no Este es enorme Y el mapa Tienes que ver Que este es un mundo Si le vas dando para atrás Vas viendo todo lo que hay Tú vas dándole para atrás De esto Y hay tres mundos distintos Así que imagínate Bueno Entonces todas las misiones Del otro lado No las hago No, directamente Dale a la L Y abandonas Todas las que tengas Porque ya allí No creo que vayas Más en un largo tiempo Bastante tiempo Bastante tiempo Que vayas allí Porque tengas que hacer Alguna misión extra Vale Pues ya está Esa ya las abandonaré Pues ya está Donde hacemos entonces Algunas Venga Que nos vamos a bosque de Elwin Y las hacemos Tú estás en nivel 11 ¿No? Sí Vale Entonces esta es la zona Que tienes que le realear Aquí en el bosque de Elwin Que lo viene perfecto Vamos a salir de la entormenta Y las cojamos fuera Yo no sé Si aquí tendremos vuelo Pero bueno Vamos a ir andando Para que veas También Hombre la verdad Es que el juego está bien Pero eso Que No si El juego es una locura Para jugar nuevo Es una locura Máxima Si no sabes más o menos Del tema Ya te digo El tema es ese Que lo malo que tiene El oficial Que tienes que pagar Cada mes Entonces Si no tienes mucha idea Pues es un putado ¿Sabes? Pero bueno También pusieron Que se podía pagar con oro ¿No? Sí Pero el oro Esta ahora mismo Voy a mirar A ver lo que va De la moneda Ah es que no puedo mirarla De aquí Pero la moneda Esta ahora Increíblemente cara ¿Sabes? Que va variando El precio ¿No? Sí El precio Es oferta y demanda Las personas Compran las monedas ¿Vale? Yo por ejemplo Tengo Tengo dinero físico Pues digo Venga me voy a comprar Una moneda Pago 20 euros O 13 euros Lo que valga el mes Y me dan Y me dan ese dinero Yo prefiero tener oro Pues entonces Me dan a mi ese oro Y yo pongo la moneda En la subasta Y el oro Que consiga Pues me lo llevo Es oferta y demanda La gente compra las monedas Que aquí bliza Lo que hace es Llevarse dinero Ni gana Vamos perder no pierde Pero ganar gana Por todos lados Porque consigue oro Y consigue dinero Sí Sí A ti te conviene Pues si te encuentras A alguien Que esté haciendo Por ejemplo Que veas por ahí Alguien Pues mira que misiones Está haciendo Me uno a ti Te coges Te unes ahí Y entre los dos Matas los bichos Mucho más rápido Porque el botín Se comparte La experiencia Se comparte Así que te viene Muchísimo He matado A una vaca Sin querer Sí Porque esas son Son como de adorno Coge el vuelo Que es importantísimo Siempre ir cogiendo Las exclamaciones verdes Te das click Y ya te dice Nueva ruta de vuelo Y ya está Y ya ir cogiendo Misiones aquí A tope A ver Vale Este me ha dado dos Necesitas algo Un peligro con olor A pescado Nos vemos ¿Cómo estás? Que te vaya bien Es todo un honor Camarada Ve con ti No ve Mira Andrés Te ve Mira el bicho ese De agua Que hay ahí En la puerta ¿Lo ves? El bicho de agua Aquí Este que está aquí Sí Vale Pues ese es el elemental Ese tío que hay Hay un mago ¿No ves? Y el elemental Va detrás de él Como si fuese su mascota Ese es el elemental Que te dará A ti Aventamos que aquí Dentro hay otra misión Dentro de esta casa Y está aquí ¿En qué te puedo ayudar? Ah sí Vamos para afuera Y buscamos Hacer una misión Le da al mapa Y vamos a la misión Que tú quieras La de las velas Pues están las tres En el mismo Están las tres En la misma zona Y por eso te digo Están las tres juntas Así que vamos Para baju ya Lo importante siempre Lo que tienes que tirar Es el congelar Siempre en el suelo Conforme lo tengas cerca Congelar en el suelo E intentar hacer Todas las lanzas De escarcha Posible Mientras que esté El tío congelado Porque así le va a pegar Muchísimo Me parece que tu Bola de escarcha Que he mirado antes Quita 31 Y la lanza Quita 16 Pero si está congelado Y le pegas una lanza Le va a pegar 31 ¿Sabes? Va a pegar como si fuese Una bola de escarcha Y los va a matar Mucho más rápido Vale Estos son los bichos Que tenemos que ir matando Esto Sí No nos va a dar objetos Vale No tengo un objetivo Vale Este se ha dado ¿Te das 10 objetos? Me ha dado una vela De no sé qué Vale Y entonces el polvo Si se comparte Entonces los polvos Te los dejo para los que haces Tú eres el que va a la DLA Y a quitarte Automático yo Y los coges Que eres el que te conviene Has cogido la vela de ese también ¿No? Sí Como lo tengo automático Lo coge todo La que hay Necesito un objetivo Perfecto Creo que te falta una misión Andrete Tienes una que se llama Intercambio de polvo de oro Intercambio de polvo de oro Sí La tengo La tengo La tengo Vale Ahora Ahora si te ha salido Vale Entonces si se comparte El polvo también ¿Hay que hacer más? ¿Tiramos abajo? Sí Hay que tirarse abajo Porque creo que entra Dentro de la cueva Y ahora le pegas con la lanza Y le pegas unos taponazos increíbles Lo bueno Lo bueno Que cuando matas Muchos bichos juntos El botín Como que se Que se solapa ¿Sabes? Y tienes que cogerlo Solo una vez Ah vale No hace falta Matar a un bicho Lutearlo Matar a otro bicho Lutearlo ¿Sabes? Vale Coge la mochila de ese Ese tiene una bolsa La coges para ti Y te la pones ¿Mochilas que se pueden llevar Todas las que quieras? Seis Ah, seis A ver cuántos huecos tienes Vale Tú ya las tienes ya Todas Lo guapo Te las estoy mirando En el directo Puedes llevar Una, dos, tres, cuatro Cinco mochilas La grande que te dan Por defecto Más cinco Y todas las demás Tienen que ser así De chicas ¿No? Luego no Sí Luego hay muchísimas más Luego puedes pillar Un montón de mochilas grandes ¿Sabes? Las vas comprando Las vas Esto tiene polvo Creo que hay que entrar Dentro de la cueva ¿No? Sí ¿Y tú conoces A mucha gente Que juega esto? Sí Yo tengo un montón de gente De hecho yo estoy En una 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 Luego se van de reydeo A conseguir Van matando Dos bosses Pero una Vez que ya Te has pasado Por ejemplo Una vez que ya Has llegado Al nivel máximo En este juego ¿Qué haces? Ya lo que te toca Es hacer mazmorra O PvP Jugador contra jugador Vas haciendo arena Vas haciendo VG Ya lo que tú elijas Para lo que tú elijas Que hacer en el juego O jugar directamente Jugador contra jugador Vas echando Digamos Arena Que son de dos Contra dos De tres Contra tres O te metes En En VG En Battleground Que es directamente Pues Que vas peleando Contra Contra Grupos De diez Contra diez De quince Contra quince ¿Sabes? Sí Que hay Cosas que hacer Cuando ya Es que En realidad El proceso De leveleo Es Es lo feo De este juego ¿Sabes? Ah Vale Vale Luego es Cuando el juego En realidad Empieza Luego ya Puedes hacer Estancias Que era lo que Hacía yo Yo aquí en el oficial Lo que hacía Era PV Siempre Que era Ahí a matar Bichos Vale Voces tochos Que tienes que llevar Veinte personas ¿Sabes? De ahí Veinte personas De curadores De tanques De 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 Cuerpo a cuerpo De 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 ¿Sabes? ¿Sabes? Ajá Volvo Tengo nueve Vale Vamos a matar Otro más Para que te vayan Soltando equipo Para ir mejorando A tu Personaje ¿Sabes? Ajá Este solo No ¿Volvo es? No Este solo Ha dado el cobre Vale A ver si hay Alguno más Por aquí No Aquí no hay más Bicho Vamos a hacer Vale Vale Necesito un objetivo Luego es eso Hay servidores Piratas ¿Sabes? Que Pues te sirve Para pillar Tranquillo Nosotros empezamos Yo llevo Con gente Jugando Un montón De tiempo De hecho Gente Amigos míos Nosotros hacemos Vamos que los conocí A través del ordenador Hacemos una quedada Todos los años ¿Sabes? Sí Para vernos De hecho esa gente Vino hasta mi boda Y todo ¿Sabes? Que son como para mí Hermanos ¿Sabes? Amigos 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 Y Y empezamos nosotros A jugar en servidores En servidores piratas Y no va a haber Ni un bicho Y ahí es donde Ya tengo Ya tengo los 10 ¿Eh? ¿Los tienes ya? Ah vale Pues vamos a entregar Y entregamos ya Tienes 3 misiones 3 interrogaciones Ahí arriba ¿No? Sí Tengo alguna más Porque no he cancelado Las otras Pero sí Tengo las de aquí Las tengo todas Vale Mira a ver Ese es un mago Ah Nivel 13 Creo que A ver Dale Dale a A lo de la A la N Por fin A la N N N N N N N de Navarra Que es donde Tiene los talentos Vale Y ahí tiene Especialización Vale En el Carcha Es que creo que Hasta el nivel 13 No te dan No te dan el primer talento Eh No Los talentos Podía ya elegir Alguno Creo Me ha dicho algo Pero digo Bueno Sí Te ha dicho ahí Sí Lo que te ha dicho Es especialización En el Pero todavía no puede Tienes que activarlo Tienes que activar El Descarcha Lo tienes ya activo Así que ya está De todas maneras He mirado en tu talento Y tienes Hasta en el nivel 12 En cuanto suba Nivel 12 Te dan el disco Descarcha Así que En cuanto suba En el nivel 13 Te queda Se lo va En los ataques Ya lo sacas Directamente Vale Necesito un objetivo Tres Aquí En el otro lado Lo que tenía más problema Era para encontrar los sitios Porque en el mapa No veas como me ves Así es una mierda Hay muchas cuevas Hay muchas mierda Aquí Esto es más llano Y luego hay Rocosas Esas cosas rocosas Que te las ponen En lo alto De una montaña Y es una putada Hay zonas Super chumas Pero ahora Los principios Ahora estas del principio Son fácil Esto Páramos del poniente Es un desierto Que es donde vamos Y luego Que es el siguiente sitio Para la rebeldad Que es Páramos Que también Es un desierto Aquí está El de los polvos Vale 1850 Desperación La mina de sal A mí me dan 450 Bueno Yo ya he subido Al 6 Y coge Conforme entregas Coge la siguiente Y este me ha dado 625 Parte honorablemente Camarada Ve con cuidado ¿Has subido ya al 13? No Me has montado Me has montado En un caballo Espérate ¿Dónde voy? Oh Espérate ¿Qué has cogido? ¿A dónde ha ido? No No tengo ni idea No tengo ni idea Deseo montar Vale Espérate Voy de atrás tuyo El que has cogido La siguiente Y la has dado Directamente al descierro Voy de contigo De atrás Ahora entregar la otra Te habrá dado ya El dicho de agua ¿No? A ver Es que miren No Ah si Me ha dado algo Si Invocar elemental de agua Que estés con el 6 Si De todas maneras Los ataques Lo mejor que puedes hacer No sé si puedes moverlo Puedes moverlo Si ves que está bloqueado Darle al shift Y lo subes para arriba Él la pone en la barra de arriba Todos esos que son ataques De De algún Personaje O lo que sea Que no es tu personaje Lo mejor es tenerlo En la barrita de arriba Yo Normalmente los ataques Me los pongo así Por ejemplo La oveja que tiene En la polimorfia Eso si se lo tira a un bicho Lo convierte en una oveja ¿Sabes? Entonces como te he visto antes Que te habían atacado Que te habían atacado Dos bichos de esos Que daban vueltas Como tú dices Pues le tiras a una oveja Y le vas pegando al otro Entonces que esta oveja No te va a pegar Porque está atontada Digamos como que lo aturbe ¿Sabes? Ah, vale Entonces pues la oveja Me la pongo en el de arriba Eso que tiene en la semilla Esa que has puesto ahí En el segundo hueco de arriba Eso es de una misión Yo creo que eso Lo puedes tirar directamente Lo sacas fuera de la barra Y lo tiras Ah, pues si Se puede tirar Si ves que por ejemplo Alguna vez Se te pierde algún ataque O lo que sea Porque la has tirado O la has quitado O lo que sea ¿Sabes? En el libro de los hechizos Los tienes Los puedes volver a poner ¿Sabes? Vale Es que yo tenía al principio Sí Un hechizo de fuego Claro Pero al ponerte especialista En escarcha Se te quita la bola de fuego Ah Pero es que yo no me he puesto Especialista en nada Me puso solo Encantado A ver si es que no tienes La especialización puesta A ver Dale Dale a la N Es que como va con retraso Pues no sé si lo tienes puesto Dale a la N De Navarra Le he dado Vale Y ahora pincha En el que pone abajo Escarcha Le das click Sí En las tres que te salen En escarcha En escarcha 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 Aquí Vale Y ahora pincha En vez de en el de escarcha Dale un click Al de fuego Y aquí me pone activar Vale Pues entonces si te pone activar Tienes la de escarcha puesta Ah vale Vale Ahora mismo eres especialista En escarcha ¿Sabes? Luego que te quieres cambiar Los talentos Y hacerte fuego Pues le das directamente activar Y se te pone la especialización De fuego Pero que lo quieres poner en arcano Tienes que volver a empezar Desde cero No Se te ponen los talentos Directamente En fuego Lo que es que se te quitan Todos los ataques Que tienes de escarcha Y se te ponen de fuego Que te los quitas de escarcha De fuego Se te ponen Te puedes poner en arcano Pero mi consejo Es que vayas en escarcha Pues vamos a ver Este Si quiere Proteger la frontera Cogemos las dos Estas misiones De se busca Son muy difíciles Porque tienes que matar Un bicho Que tiene mucha vida Pero te dan un montón De experiencia Aquí se pone Se busca James Clark Pues Así que vamos directamente A esa La de James Clark Se busca James Clark Si Aceptar Esto Para hacerla solo Pues estos bichos Son muy complicados En grupo Pues tardan nada Pero conforme lo matas Matas nada más a un bicho Y te da un montón De experiencias Cuando la entregas He cruzado el puente Si alguna vez ves Mira Ves que yo en el minimapa De arriba de la derecha Soy algún puntito De color verde Me parece que soy ¿No? Si Si alguna vez te pierdo O lo que sea Para que sepas Donde estoy Ah vale Que en el minimapa Ese es mi puntito El puntito de los colores Dependiendo del Del personaje que eres El mago es azul El monje es un verde turquesa El guerrero es marrón ¿Sabes? Dependiendo del personaje Que sea Pues tiene un colado U otro Vamos a coger la misión De la tipa de esta ¿Necesitas algo? ¿Y dónde está el desplante? ¿Está aquí? Ah está aquí ¿Ves? ¿Ves? Ahora lanza 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 Todo rato En el segundo ¿Ves? Ahora ya Ya se le ha quitado Lo que es la Lo del movimiento Ya vuelvo otra vez Un tubo La dejando Y ahora tendremos que cogerle la cabeza al tío ¿No ves? Y te ha dado otra misión Que pone planificación de recogida De no sé qué La coges Le da el click a la derecha Y le da acepta Normalmente es coger y entregarle un panfleto a uno de los tíos que hay por aquí Vale Vamos a entregar la misión esta que tenemos allí Y cogemos la zona de vuelo Siempre la zona de vuelo importantísima Porque nos ahorramos unas pateas increíbles Al nivel 20 Que también te escuché el otro día De que Si te había algún botón para correr Botón para correr no hay Pero al nivel 20 te enseñan una montura ¿Sabes? Y puedes ir en montura La compras y vas en montura Cogemos todas las misiones Cogemos la ruta de vuelo Y ya Y aquí fíjate si tienes ya misiones para hacer ¿En qué te puedo ayudar? Vale Pues Bueno ¿Tú cuánto rato tienes? Yo me voy a las 12 y media Ya me voy Que hoy me tengo que ir en el coche a currar En vez de en la moto Así que hasta las media me iré Vale Pues nos da entonces tiempo De hacer alguna más, ¿no? Sí, claro Vamos a hacer esta de aquí Del fardo Aunque estas Las conozco de estas misiones ¿El fardo? ¿Esa cuál es? La de la que está justo aquí en el norte En un punto más arriba Se llama El cumplimiento del plazo El cumplimiento del plazo Vale La 2 Sí Además hay aquí otra para hacer Sí, lo de los números es relativo Porque cada uno tiene unos números distintos Dependiendo de cómo los cojas ¿Ves? Pero aquí hay un montón Está la de la aleta de muslos también Que tenemos que coger De muslos O matar Lobos U os Está demasiado lejos Necesito un objetivo Otra cosa Todas las torcadas por ahí Que desde 120 Llorale ¿Sabes? Si lo ves Que está parada El efectivo Dame un poco de oro Que no tengo Para la especialización Lo mismo te dan 20 oro Que 20 oro Para ti es Una pasada En estos niveles Pero para un Un nivel De esto potente 20 oro Lo saca matando Tres bichos ¿Sabes? Así que tú A todos los que vean Le dicen Le vas llorando Vale En el otro lado Es que gente así De niveles No, no hay Allí gente No hay Pero aquí te vas a encontrar Apuñado Y más en ventormenta Que ya te he dicho Que la archiva principal Es apuñado En los troncos De los árboles Están los Los fajos esos De madera Que hay que ir cogiendo Vas cogiendo los tú Como eres tú El que va a ir leveándolo Cogelos tú Está fuera de mi alcance Por ahí hay otro Allí veo otro No te los pones muy difíciles Desde luego Para coger No, estos son fáciles Es que tienes que ver Que son las misiones Las primeras que hay Para Para le pelear Y si no enganchas A la gente Y le pones las misiones Sencillas La gente se agobia Y más en este juego Que es súper complicado Si no ha jugado nunca Está demasiado lejos ¿Cuántos necesito? Ocho Y llevo cinco Vente para acá Que ya para más Para allá no hay Seis Ahí hay Ahí hay otro Siete Y ahí hay otro Ocho ¿Los tienes allá? Sí Ya tengo los ocho Vale Pues vamos a ir matando Murlos De los que hay ahí arriba Mira coge la Mira coge la Ahí 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 Entonces nada Nada Todos los Hades matando a los muslos Y ir cogiendo Las aletas Que tiene Así que todos los muslos Te tienes que ir acercando Para coger Hombre Desde luego Entretenido está Pero eso Sí, no, sí Esto Y es lo que He escuchado decir Antes Que llevaba media hora Y no ha hecho nada En este juego Rato Le vas a echar Pero en realidad La temática Es muy parecida A la de Diablo Lo que pasa Que yo no sé Aunque sea parecido Yo creo que no he jugado nunca El Diablo Hombre a mí me gustaba El Diablo Pero claro Este está bastante mejor El Diablo No lo he jugado nunca Pero que sigue No sé Me parece que el Diablo Es de Blizzard también Sí, sí Es que están bien De vista Y ya te digo Todo igual Por eso te digo El Hero También tiene cosas Del Diablo Y del Y del WoW Es que esto Igual Las cartas Del Hearthstone Están basadas La mayoría En cosas del WoW Nos faltan ¿Qué te faltan? Pues Los bichos Estos que estamos matando Son los muslos Llevo 2 de 8 2 de 8 Vale Hay que seguir matando Muslos A ver Que ponga aquí Número 4 Vale Para aquí arriba No se atende yo Algún ataque Porque es que tengo Todos los dos flechazos Y no veas Que aburrimiento No veas Mira A esto me refiero Cuando veas que vienen Muchos A uno que no estés pegando Les tiras Polimorfia Les tiras Oveja Tira la Oveja A uno de ellos Al que está más cerca De ti No A ese Ahí A ese ¿No ves? Y ese ya No te va Durante un minuto No te va a pegar Esto haces tu niente Le vas pegando al otro Y fuera Y ahora ya Cuando eso ya En el momento que tú le hagas Un ataque Ya se le quita la Polimorfia También tienes que ver A quien está pegando Tu bicho de escarcha Porque si le pega Tu bicho de escarcha Se le va a quitar También la Polimorfia ¿Sabes? Ah vale En el momento que reciba daño Se le quita la Polimorfia Necesito un objetivo primero Vale Ya llevo cuatro ¿Cuánto te quedan? Tres Me faltan No No me locura Ese no 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 que operas en muatras necesito un objetivo cuatro escamas que te queda? una? dos aquí hay mas múltiples que asco que me han matado que me han matado que me han matado que me han matado que me he quedado trancado liberar espíritu eso lo que te he visto antes es liberar espíritu tienes que buscar siempre en el minimapa cuando te mueres te va diciendo donde tienes que ir una flechita roja y tienes que buscar siempre tu tumba tienes que ir a la tumba donde estes y ya te pone resucitada es que justamente antes te has quedado en el cuerpo de un bicho que habian matado no era tu tumba era tu otro bicho no era tu y yo te diciéndote estaba un pelis mas abajo claro lo que pasa es que tengo el chat en la otra pantalla y como con la top 11 no hacen falta dos pantallas pues no estoy acostumbrado a mirar de vez en cuando el chat ah que me van a matar me he salvado por los pelos ah y eso que he preguntado yo cuando te matan y vas con el espíritu pierdes experiencia pierdes durabilidad tu equipo ahora en estos niveles bajos no se nota pero bueno luego va un bicho y a un de estos a donde venden las cosas y algunos te aparecen con un yunk que te coges le das a reparar te cubra un pelín de de cobre o de plata o de lo que sea y te repara lo que es el equipo pero nada no pierdes nada ah vale vale si te los has cargado si te los has cargado ya casi todos no no me he cargado a vos he tenido que ir por bien que me muero fíjate que yo que no me he recuperado hay que te viene otro hay que te viene otro ¿cuántos te he quedado? necesito un objetivo pues... eh... a ver... recompensa por los murlos se llama cumplimiento del plazo pañuelos de lino encuentra guardias perdidos recompensa por los murlos ya lo tienes hecha ya te lo acabo de mirar en el pire la tienes una, dos, tres, cuatro la quinta empezando por arriba la quinta sí, lista para entregar ya está pues entonces vamos vamos a hacer la de los lobos que está más abajo la de los lobos es la cinco bueno él es mi cinco proteger las fronteras proteger la frontera sí vamos a bajar para abajo ya que es donde se entregan que llevo un oso de cinco y tres y tres y tres de ocho yo tengo dos tengo dos más porque he matado a dos que había ahí cuando me iban a matar y siempre eso intento evitarlo a los bichos sobre todo si no tienes ganas de pelear con ellos los rodea un peli aunque tengas que andar un poco más ya sí el tema es que muchas veces por intentar rodearlo te empiezan a perseguir y cuando te cuando te das cuenta aquí hay un oso pero tú es que puedes disparar mientras te mueves yo es que si me muevo no... claro puedes tirar si te mueves puedes tirar la lanza es lo único que puedes tirar tú es la instantánea lo suyo es que cuando veas que te están persiguiendo que te va a morir y se te pone pues le coges le tiras lo de congelar en el suelo y empieza a correr tirando nada más que lanza si si no tengo un objetivo te quedan dos ¿no? un beso 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 sí me ha animado a hacer directo lo mismo a mí me va bien hacer directo en YouTube pero no me animo por eso no tengo todavía tengo hoy he subido a 129 hoy he subido tengo todavía poco en sur llevo tres meses prácticamente ¿Cuánto te falta? Pues lobos ya tengo de sobra Me faltan dos osos, sí A ver si vemos por ahí Porque ositos no se ven por aquí Hay lobos, lobos Ahí hay otro lobo, mira, ahí hay un oso Matamos a este Yo creo que ya tienen las tres misiones más entregadas Así que Bajamos ahí abajo, las entregamos Y yo ya me marcho Vale Que se entregan, proteger la frontera Y encuentran los guardianes Claro, yo es que no me las veo donde se entrega Las tienes que ver tú Como yo no las he completado Vale, esta se entrega justo delante nuestro Sí, ya lo estoy viendo Así que ya está, las vas entregando tú por ahí Que me atranca en el arco Luego, otra recomendación que te hago también Cada cuánto estás jugando al juego más o menos Una vez al día o cosas así, ¿no? Sí, intento jugar una vez al día Vale, pues mi consejo es Cuando Cuando acabes de jugar Ves que la barrita de abajo Donde tienes lo de la experiencia La tienes de color Lila, morado, ¿no? Sí Vale Eso es que tienes Ahora mismo Eso es la barrita Cuando llegas al final del tos Se te pone y Subes un nivel, ¿vale? Pues esa barrita Se supone que cuando estás descansado Se te pone de color azul, ¿vale? Entonces, todo lo que suba La barrita esa cuando está de color azul Sube el doble Por ejemplo, si tú matas a un bicho Y te da 20 de experiencia Si lo haces con la barrita azul ¿Vale? Te sube 40 Entonces, para tener esa barrita azul Tienes que estar dentro de alguna de las posadas Donde tú has dejado la piedra de hogar Por eso te digo que es muy importante Dejar el... Coger siempre los vuelos Porque ahora mismo tendría aquí el vuelo Entonces, si tú lo quieres dejar Pues coges tiras de piedra Te vas a donde tienes la posada Y desconectas allí Entonces, esa barrita azul Se va completando Se va completando Se va completando Y lo mismo Para mañana cuando conectes Pues tienes 3 cuadritos De que puedes subir en barrita azul Y leveleas ese El doble El doble de rápido Vale, vale Entonces, siempre lo bueno Es intentar entrar en una posada Que lo mismo no tienes que ir a una posada Que directamente por aquí dentro En una de estas casas Es posada ¿Sabes? Y si te pone el personaje Donde aparece tu nivel El nivel que eres En el nivel 12 Pues ahí te pone ahí Z, Z Como si estuviera el personaje Durmiendo, ¿sabes? Vale, vale Entonces ahí es como que Es zona de descanso Y zona de confort Entonces ahí puedes desconectar Aquí ves, aquí en esta casa No hay Pero en muchas casas Si te pone como que Es zona de confort Y ahí puedes dormir Y te sube la barra La barrita Lo que es la barrita azul Entonces leveleas mucho más rápido Vale, pues ahora Ahora tengo que entregar La de proteger la frontera Que está ahí abajo Esa sí la tengo yo Cuando fuera Aquí abajo, sí Ya está Ya vas haciendo por aquí misiones Ya te digo Cuando vayas a desconectarte Lo tiras de piedra Y luego como ya tienes el vuelo Que viene aquí directamente Pues te vienes directamente A este vuelo Y ya está Vale Y sigue leveleando por aquí A la día siguiente Y no hay más colores de la barra ¿No? Nada más que morado Y azul Sí, azul Además te parece lo que es La barrita Se te pone azul Y te aparece como un palito Un polín más adelante Y eso quiere decir Que por ejemplo Esos dos cuadrados que tienes Desde la barrita azul Hasta el palito Pues lo vas a levear Doble de rápido Me ha dado unos brazaletes Vale Pues ya estoy en el nivel 13 Bueno Pues entonces Te marchas tú ya por aquí ¿No? Sí, yo me marcho ya Vale Pues yo también lo voy a dejar Porque entre el que he hecho antes Y el que he hecho ahora Ha estado ya Un buen rato aquí Entonces ahora Bueno, ahora me ha bajado La barra esta morada Me ha bajado al primer cuadro Ah, claro Porque he subido de nivel Claro, porque ha subido de nivel Vale, vale Entonces ahora le doy a la piedra Y me voy a la posada Y me quedo aquí Claro, mira Dale la piedra Estoy viéndolo en tu directo Conforme le das a la piedra Ahora se te pone Cuando llega allí La barrita azul Entonces le coges Se te pone la barrita azul Y el nivel de tu personaje Se Se coge y se pone En ZZ Como si estuviera durmiendo El personaje Claro, cuando llegue Allá la posada Vale Ya estoy aquí No ves el nivel de tu personaje Arriba Donde tienes tu garita Aparece ZZZ ZZZ No veo yo Sí, donde está justo Cuando hablo yo Se te quita Ahí justo Es que hablo yo Y no se ve Es donde aparece El tick Ah, vale Sí, ya lo veo Debajo ZZZ Y ahí es ya que está descansando ¿Ves que se te ha puesto La barrita azul Y que justo hay un palito Al principio de la barrita azul Pues ese palito es El que va avanzando Va avanzando Va avanzando Conforme estás desconectando Ah, vale Y cuánto tiempo Cuánto tiempo tienes que estar desconectado Para que avance hasta el final No lo sé Ya eso no lo sé Lo máximo sé Que son dos niveles Es lo máximo Aunque te desconectes Una semana O un mes Yo cuando ahora conecto otra vez Algo En algún personaje Que no haya aleviado Y llevo tres meses sin jugar O cuatro meses sin jugar Se me va a poner Voy a tener como máximo Dos niveles de barritazo Vale Pero que más o menos De aquí a mañana Lo mismo tienes Cuatro, cinco cuadros O seis cuadros Que eso es Los van a matar los bichos Y si te dan 20 de experiencia Pues te van a dar 40 Entonces te sale rentable Porque la pelea mucho más rápido Hombre, pues la verdad es que sí Pues un montón de cosas Que me has dicho Que no sabías Ya, poquito a poco Y más cosas Que te tendré que explicar más Pero ya está Que cuando quieras Que ya sabes Aquí estoy Me invitas cuando quieras Y yo te ayudo Vale Pues ya está Pues muchas gracias Ya está Venga, ya os quedáis Hasta luego chavales Bueno, pues yo también Me quedo aquí Y ya está Y mañana Seguiré Por este mapa nuevo A ver A ver Cómo se me da Así que Un saludo a todos Y mañana Más Hasta luego Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está